hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenido seguiremos ayudándote a descubrir que te pregunta sobre los famosos en nuestra página para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias quién es la mujer secreta que entró brevemente en la vida de karen bursin la vida privada del famoso actor karen bursin siempre despierta un gran interés en el mundo de las revistas una mujer misteriosa que entró brevemente en la vida de bursin se convirtió recientemente en objeto de curiosidad para sus fans y los medios de comunicación las acusaciones sobre quién es esta mujer secreta y su relación con bursin llegaron como una bomba a la agenda aquí está la historia de esta misteriosa mujer que entró en la vida de karen bursin y los detalles de su relación la misteriosa mujer que entró en la vida de karen bursin por un corto tiempo fue vista por primera vez con el famoso actor en una gala de arte el mes pasado este encuentro inmediatamente llamó la atención de los medios y comenzaron las especulaciones sobre la identidad de la mujer vista junto a bursin esta misteriosa mujer cuyo nombre no fue revelado en el mundo de las revistas fue vista varias veces más con karen bursin sin embargo el dúo logró mantener su relación fuera del centro de atención aunque no hay información clara sobre la identidad de la mujer se estima que puede ser alguien de la comunidad artística los fanáticos de karen bursin comenzaron a realizar diversas investigaciones en las redes sociales para saber quién es esta misteriosa mujer mientras muchos fanáticos se preguntaban sobre la identidad de esta mujer que entró en la vida del famoso actor muchas teorías sobre el tema surgieron en las plataformas de redes sociales los periodistas de la revista no dejaron atrás a karen bursin y a la misteriosa mujer los periodistas que se han esforzado intensamente por fotografiar a la pareja juntos y saber más sobre su relación aún no han podido obtener información definitiva karen bursin prefiere guardar silencio sobre cuestiones relacionadas con su vida privada siguiendo esta vez con la misma actitud el famoso actor dejó sin respuesta a las preguntas sobre la misteriosa mujer y no hizo ninguna declaración al respecto se han hecho muchas especulaciones y afirmaciones sobre esta misteriosa mujer que entró en la vida de karen bursin mientras algunos afirman que la mujer es una artista o actriz famosa otros afirman que puede ser alguien del círculo cercano de bursin la relación de karen bursin con esta misteriosa mujer comenzó a compararse con sus relaciones pasadas en particular los fanáticos y los medios recuerdan con frecuencia su relación con hanner fel y se discute si esta nueva relación es igualmente interesante también es motivo de curiosidad que tan seria es la relación entre bursin y la misteriosa mujer no hay información clara sobre si tuvieron una relación de corto plazo o una relación de largo plazo sin embargo el hecho de que los dos hayan sido vistos juntos varias veces demuestra que su relación está en sus inicios se espera con impaciencia lo que quieren bursin hará en el futuro en cuanto a sus planes profesionales y su vida privada como procederá el famoso actor con sus nuevos proyectos y su relación con esta misteriosa mujer es seguido de cerca por sus fans y los medios se revelará pronto la identidad de esta misteriosa mujer los fanáticos y los medios están ansiosos por saber la respuesta a esta pregunta se espera con impaciencia cuando y como keren bursin se pronunciará sobre este tema la misteriosa mujer que entró en la vida de keren bursin causó gran repercusión en el mundo de las revistas muchos programas y revistas cubrieron este tema en sus páginas y realizaron análisis detallados sobre la vida privada de bursin en las plataformas de redes sociales hay muchas discusiones y comentarios sobre la nueva relación de keren bursin los fanáticos plantean varias teorías para saber quién es esta misteriosa mujer que entró en la vida del famoso actor y mantienen el tema en la agenda también hay novedades importantes en la carrera de keren bursin trabajando en nuevos proyectos y colaboraciones el famoso actor está pasando por un periodo activo tanto en su vida profesional como privada los fans de keren bursin apoya en cada decisión del famoso actor los fanáticos respetan la vida privada de bursin priorizan su felicidad y evalúan su relación con la misteriosa mujer con esta comprensión el mundo de los medios está ansioso por saber más sobre la nueva relación de keren bursin se seguirán con gran interés las posibles declaraciones del famoso actor sobre su relación con la misteriosa mujer la misteriosa mujer que entró en la vida de keren bursin no ha hecho ninguna declaración hasta el momento esto aumenta aún más la curiosidad de los medios y los aficionados el silencio de la mujer sobre su identidad y su relación alimenta las especulaciones y especulaciones sobre el futuro de la relación entre keren bursin y la misteriosa mujer parecen continuar en los próximos días se espera con impaciencia cómo continuará el dúo esta relación y cómo la compartirá con el público este nuevo desarrollo en la vida de keren bursin seguirá siendo tema de nuevas noticias y debates en el mundo de las revistas cada paso del famoso actor es seguido de por eso la misteriosa mujer que entró por un corto tiempo en la vida de keren bursin sigue siendo motivo de gran curiosidad el silencio del famoso actor sobre este tema y el persistente seguimiento de los medios aumentan aún más el misterio los fanáticos y los medios están ansiosos por descubrir el futuro de esta relación y la identidad de la mujer misteriosa las posibles declaraciones de keren bursin y el rumbo de esta relación seguirán ocupando la agenda de los próximos días sí queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por mirarnos estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós a hard no et no 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 y no i gan